Seguimos en Giovannis amigos, para hacerte la más cordial invitación a que nos visites este 18, 19, 20 y 21 de noviembre que es la venta de buen fin. Aquí tendrás promociones, descuentos. Si haces compras mayores a mil pesos, puedes pagar con Banamex a seis meses sin intereses. O a partir de tu segunda prenda obtendrás hasta un 40% de descuento. Giovannis se encuentra en Carlos Fuero 198 entre la calle Medrano y Aldama. Búscanos a través de las redes sociales medranozonadelvestir.mx, a través de Facebook, Instagram o a través de las cápsulas como esta en YouTube. Todos los datos de Giovannis se encuentran en la descripción de este video para que te pongas en contacto con ellos. Recuerda, Giovannis se encuentra en Zona del Vestir, Medrano.